El derecho de vivir sin miedo en nuestro país Es la paz nuestra canción Es fuego de puro amor Es palom, palomar Olivo del olivar Es el canto universal Cadena clara triunfar El derecho de vivir sin miedo en nuestro país El derecho de vivir en China y Venezuela El tema...